La política de vivienda en los últimos cinco años no solo ha servido para mejorar la vida de los beneficiarios de los programas, sino también el desempeño de la economía colombiana. Por el lado de las ventas de vivienda, Galería Inmobiliaria señala que estas fueron de 25 billones de pesos en los 12 meses con corte a octubre de este año, cifra 49% mayor a las registradas solo cinco años atrás, cuando fueron de 16,8 billones de pesos. Lo mismo sucede en número de unidades vendidas, pues mientras que entre noviembre de 2010 y octubre de 2011 se vendieron 131.184 viviendas, en el mismo periodo 2015-2016 estas fueron 29,1% mayores con 169.469 unidades. Según el DANE, mientras que en el trimestre de agosto-octubre de 2011 en construcción de actividades inmobiliarias había 2.5 millones de personas empleadas, en los mismos tres meses de 2016 se llegó a 3.2 millones, lo que quiere decir que en cinco años se crearon cerca de 670.000 plazas de trabajo en el sector. Otro de los datos es el de hogares urbanos en déficit cuantitativo de vivienda, y que se redujo desde un 12,5% en 2005 a un 6,8% en 2015 gracias a la política del gobierno. La pobreza multidimensional en el país pasó de 30,4% en 2010 a 20,2% en 2015, gracias a los programas de vivienda que inciden en cinco de los 15 indicadores que miden para esta. El DANE también reveló que el Producto Interno Bruto de la Construcción de Edificaciones los primeros nueve meses de 2016 creció 8,1%.